Pueden poner su aprobación. Muchas gracias por aprobarlo. Entonces ya la grabación está en curso. Bueno, mil disculpas por esos problemas técnicos. Lamentable, fallaron las cosas. En fin, vamos adelante. Bien, entonces la clase de hoy que he planificado tiene que ver con preguntas. O sea, ahorita vamos a tener algunos minutos para que ustedes hagan todas las preguntas que quieran sobre el examen. ¿Qué dudas tienen? Había una pregunta que me han consultado sobre el WhatsApp para aclararlo y para que sepan a todos. El tema de... hemos hecho un cuadrito de la historia, ¿no? O sea, hemos hecho un cuadrito de la historia. Sí, pueden preguntar por WhatsApp. Voy a revisar todas las preguntas por WhatsApp. Ahora sí quieren agarrar el micrófono y preguntar. También genial. Bienvenido. Ya. En principio, el primer detalle. Ya. Hemos hecho toda una historia de las ciencias de la computación. Cómo ha ido avanzando en el tiempo esto. Quiero felicitarlos en realidad por el trabajo que han hecho. Ha sido un trabajo muy bonito. Me ha gustado ver todo lo que han hecho. Excelente. Bien hecho. He visto algunas gráficas muy llamativas. Bien creativas. Entonces, está muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es... De ese conjunto de gráficos va a ser algo así. O sea, no les voy a preguntar en qué año ocurrió esto. Obviamente que no. No. Léanlo. Lo tienen que exponer en orden cronológico, ¿no? El más antiguo. A medida que ha ido pasando el tiempo, etcétera. Hasta lo último, ¿no? Entonces, cinco hechos importantes que me gustaría que grafiquen en su mente. Y que puedan explicar por qué les llamaría la atención esos cinco sucesos, ¿no? Eso sería muy lindo, ¿no? Que lo puedan conocer. A ver. Después, a ver, viendo el chat, hay una pregunta. Dice, ¿cuántas preguntas serán? Estoy pensando en cinco preguntas, ¿no? Que deberíamos de tener cinco preguntas. ¿Qué queremos hacer? No creo que haya más de cinco. ¿Ya? Ahora, si hay algo más, por favor, no se enojen. Lo estoy pensando en cinco preguntas. ¿Cuál es la modalidad de examen? Todo vamos a... La clase es, obviamente, el examen es virtual, cada uno en su casa. Pueden tener todo el material, todas las actividades que hemos llevado a cabo ahí disponibles en su computador, en su celular, o impreso, o lo que han hecho a mano, pero que esté ahí al alcance, ¿no? Y entonces, la modalidad es, va a ser en Google Forms, ¿sí? Lo vamos a hacer en Google Forms. Vamos a hacerlo en Google Forms. Ya. Ahora sí, ya se fue por ahí la otra pregunta. Google Forms. Después, el tema va a ser de que... Es un tiempo limitado, ¿ya? Va a ser... El tiempo es limitadísimo, chicos, ¿ya? Limitadísimo. No... No voy a esperar... Mucho tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que va a ser 30 minutos. Si es 30 minutos, entonces... En esos 30 minutos tienen que acabar todo inmediatamente. Y lo que han hecho en esos 30 minutos es lo que cuentan. No hay más tiempo. Entonces, las preguntas tienen que ser así, rápidos, inmediatos, ¿no? O sea, no hay tiempo para esperar que a alguien les pase algo. Y lo otro, ¿no? O sea, está prohibidísimo copiar, ¿no? O sea, así que si se hace una red de conexión ahí, no lo hagan. Ya, o sea... No puede haber copias. Ya, eso es... Eso es clave. ¿Ya? Entonces, si identificamos una pirateada y una copia, ahí va a ser muy triste, ¿ya? A ver... Algo pasa con mi chat y eso es lo que a mí no me gusta de esto. Por eso quería hacer en otra forma. ¿Por qué app o por dónde será el examen? Es la última pregunta que leo de Julio César Riguera Vargas. Va a ser en Google Forms. Entonces, pueden conectarse desde su celular. No creo. Deberían conectarse a una computadora. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo ya. Voy a poner un ejemplo. Voy a decir, hagan un mapa mental de esto. O hagan un dibujo de esto. ¿Ya? Entonces, lo tienen que hacer inmediatamente, ¿no? Ya sea a mano, sacarle una foto a eso y subirlo a Google Forms. ¿Ya? Entonces, si pido eso y estás con un celular, creo que podrías manejarlo, ¿no? O si estás en la computadora sería mucho mejor, creo. Entonces, vean la facilidad, por ejemplo, de esa pregunta, ¿no? Les digo, ok, hagan un mapa mental. Saquen esa foto y coloquen y súbanlo a esta pregunta. Entonces, si esa es la consulta, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué va a ser mucho mejor para ti? ¿Un celular? ¿Estar frente a una computadora? ¿Qué sería más fácil, más funcional y más rápido para ti, no? Bien, algo ha pasado aquí, chicos, en el chat. Ya no veo más. Ah, ya, creo que sí. Volvió. ¿Por qué medio será el examen? Creo que ya respondí a eso. ¿El examen es para aumentar la nota de los mapas o los mapas son para aumentar? A ver, hemos dicho algo muy importante, ¿no? Desde un principio. Hasta ahorita hemos evaluado las actividades. Las actividades 1, 2 y 3 que ya han presentado, en realidad ya tienen una nota, ¿no? Y esa es la nota del 50%. Por decir algo, si te has sacado 90, tu nota ahorita es 45. Ahora, el examen va a ser por otros 50. Entonces, si en el examen te sacas, vamos a suponer un 20, un 30, entonces esa nota se va a sumar a la nota que tienes de actividades, ¿no? Si tenías 45 y te has sacado en tu examen 20, entonces tu nota cuánto va a ser 65, ¿no? Del primer parcial. Entonces, de eso se trata. No es de aumentar, sino es un examen. Si no tengo computadora, creo que te puedes batir con el celular, si yo les pregunto, por ejemplo, es el caso, ¿no? Quiero que hagan un mapa mental de este asunto, de un punto que les voy a exponer, que les voy a pedir. Entonces, ¿ese mapa mental es más fácil hacerlo en computadora? Ya, puede ser, pero también puede ser muy más fácil hacerlo a mano, ¿no ve? Ahí en una hojita lo haces y le sacas una foto y lo subes a Google Forms desde tu celular. Creo que es totalmente factible, ¿ya? Bien, esa es la última pregunta que he logrado leer de Loida Orellana Rojas. A ver, voy a tratar de entrar otra vuelta. Ok, así puedo refrescar, creo. Qué bueno. Y la actividad 5, ¿dónde, de, qué, dónde entra ahí? La actividad número 5, la actividad número 5 que está en curso, deben hacerlo. Ya, deben hacerlo. Pero esa actividad ya no va a entrar al primer parcial, ya va a ir al segundo parcial. Pero tienen que hacer esta actividad número 5 porque es parte del examen. Es decir, lo que van a empezar a hacer en la actividad número 5, si no lo hacen, es que no están estudiando esta lección. Y si desconocen la actividad número 5 y pregunto algo de ahí, no van a saber. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Pero la actividad 5 entra para el segundo parcial, la actividad. Pero el contenido va a entrar al examen, entonces tienen que hacerlo. En celular con MiMind es fácil y rápido hacer los mapas. Entonces, Jonathan, yo ahí te diría, si MiMind te permite hacer un buen mapa bonito, acorde a las reglas que yo he expuesto en clases, está bien. Va a contar como algo bueno. Pero si no, si no está bien hecho el mapa, ya, no tiene los dibujos, los enlaces, los colores bien resaltados, como dicen las reglas del mapa mental, va a haber dificultades. Entonces tu nota va a ser menor. Pero eso es la elección de ustedes nuevamente, ya. Ok. Otra pregunta. Ya que los mapas lo haremos a manos, para otros tendríamos que poner imágenes igual. O sea, sí, tendría, o sea, hagan un dibujo, ¿no? Si van a hacer manual, hagan un dibujo manual, ¿no? O sea, no se hagan líos y pueden hacerlo más rápido que estar buscando internet, sacando, pegando, imprimiendo, qué sé yo. Creo que puede ser muy funcional hacerlo a mano, ¿no? Y el dibujo, no es que yo califico el dibujo, fucha, qué calidad de dibujo, qué súper el dibujo, no. Si no, el dibujo expresa lo que queremos hacer, o sea, lo que quieres decir ahí. Si el dibujo está mal hecho, feo, chistoso, a veces mejor eso, ¿no? Causa mejor impacto, ¿no? ¿Cuándo dijo que sería el examen? El examen es el día lunes. Lunes 5 y cuarto es el examen, ¿no? Entonces tenemos que estar en punto, ¿ya? Lunes 5 y cuarto es el examen. Vamos con otras preguntas. Ok. A ver. Más dudas, más dudas es su oportunidad porque luego ya estarían las reglas. Así que no queremos sorpresas ahí, ¿no? Ya durante el examen ya no hay, ya no hay chance, ¿no? Entonces, ¿alguna otra duda que tenga? Bueno, sería muy, muy importante, de verdad, que ustedes puedan repasar, necesito que repasen las actividades que hemos hecho. Otra vuelta vuelvo a decirles, más que memorizar cosas, me gusta que expresen lo que han aprendido, lo que conocen. Tiene mucho más valor su opinión, sus conclusiones de lo que yo les he enseñado en clases, de lo que hemos comentado. Eso es muy valioso para mí. Más que repetir de memoria lo que dice el texto o el libro. ¿Ok? Bien. A ver. Ya, Beymar. Sí voy a pedir un mapa mental. Así que alisten sus colores, sus lapiceros, etc. Ya, vamos a pedir un mapa mental. Sí. Sí, Beymar, va a ser un mapa mental. Profesor, una consultita. Sí, dale. Nos dará tiempo para hacer, digamos, un mapa mental así con todas las características que, o sea, colores, figuras, todo eso. El tiempo del examen me preocupa, no tanto el contenido ni la pregunta, sino uno quiere hacerlo, digamos, con el mayor, la mayor dedicación posible y, bueno, no se le pregunto, digamos. Sí, pero hay un detalle muy importante, ya. Vamos a suponer que voy a lanzar un mapa mental. Haga un mapa mental de esto, ya. Esa es la pregunta. El tiempo que, o sea, vamos, y vamos a suponer que el examen es 30 minutos. Tienen 30 minutos para ello. Entonces, tienen 2, 3 preguntas que ya han respondido, ahora están con el mapa mental. El grado que ustedes avancen en ese mapa mental casi va a ser igual en todos. Vamos a suponer que no han terminado y no han logrado terminar el mapa. Pero así como está, tienen que subirlo. Y es el mismo tiempo para todos, ¿entienden? Entonces, voy a tomar como parámetro, así se lo voy a poner. El mejor mapa mental va a tener la mejor nota. Y a medida que los otros se acerquen a ese mapa mental, entonces voy a un poquito disminuir la nota para algunos, ¿no? Pero hay que, lo que puedan lograr en ese tiempo va a estar bien, ¿ok? Entonces, no se afane mucho de eso, ¿ya? Porque sé también que va a correr el tiempo, ¿no? Espero que eso responda a tu pregunta. Si, si se va el internet, si se va el internet, tienen actividades que van a hacer sin necesidad de conectarse. Pero tienen que tener el suficiente internet para subir las tareas a tiempo, ¿ya? Vamos a suponer, voy a lanzar el examen en este momento. Entonces, ya tienen las preguntas, ya están ahí, excelente. Entonces, está ahí en tu pantalla. Está congelado y está ahí las preguntas. El trabajo de eso lo puedes hacer en tu celular o en tu tablet o en tu computadora. Estás redactando las respuestas mientras vuelve el internet. Tienen 30 minutos. Entonces, ya han desarrollado eso, han sacado las fotos, tienen el material y vuelven a subirlo, ¿no? Cuando vuelve el internet. Pero el internet debería volver en esos 30 minutos, ¿no? O 40 o 45 minutos que dure el examen. Bueno, esperemos que no pase, ¿ya? Realmente espero que no hayan esos sucesos imprevistos. Bien, espero responder a eso. Google Forms tendría que descargarlo para ingresar al examen. Vamos a hacer en Google Forms. Ya, está publicado Google Forms, va a estar ahí. Y si quieren descargarlo para luego subirlo, está bien. Pero debería ser online. Ya, sí. Mateo dice, no es necesario, sí, porque está online, ¿no? Ta, ta, ta. Las otras preguntas podrían ser de complementación, de explicación, selección múltiple. Eso ya lo veré. Solo será 30 minutos. En eso estoy, 30, 45 minutos. No debería ser más. Entonces, ¿cómo subiríamos esa plataforma a nuestro mapa mental? ¿Nos podría subir un archivo? Sí. Va a ser subir un archivo, ¿no? La pregunta va a ser subir un archivo. Y les va a permitir, va a haber un link que les permita subir el archivo. Pero, ¿hacer el mapa mental tomaría tiempo? Sí, va a tomar su tiempo. Justo el, lo que logren hacer en el tiempo que asignemos, ¿ya? Si decimos 30 o 45 minutos, lo que logren hacer en ese tiempo en su mapa mental, suban lo que está. Que sea 45 minutos, el archivo debe ser PDF. Puede ser PDF o imagen, no importa, ¿ya? Del mapa. Puede ser, o sea, cuidado que estén, ui, ya tengo que buscar el conversor, el conversor no hay. Entonces, suban la imagen. Suban la imagen y punto. Ahora, si les resulta más fácil un PDF, también. Vean la mejor manera, ¿ya? Muy bien, ya he respondido. Estamos con las respuestas. Está bien, muy bien, excelente. ¿Más preguntas? ¿Más preguntitas? Excelente, creo que ha ido muy bien esta parte. Creo que tenemos clara la figura. Si tuvieran alguna duda mientras ahorita estamos en clases, si surgiera algo más, entonces, me escriben en el chat y voy a estar mirándolo para ver lo último. Ok, a ver. Ahora vamos a ir un poquito al material. Esta parte del material es un poquito más de investigación, más de cultura general, ya, para información. Tienen unos aspectos muy importantes de esta lección que estamos cubriendo. Hemos estado hablando acerca de calidad, ética y responsabilidad profesional, ¿verdad? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿El mapa ambiental puede ser en cualquier formato? Sí. ¿Cada pregunta del examen valdrá el mismo puntaje? Creo que no. Entonces, cada uno va a tener su propio valor, ya, pero va a estar en el formulario que voy a elaborar. Te va a decir cuánto vale cada punto, así que, cada pregunta, así que vas a poder escoger cuál responder con más prontitud. Bien. Excelente. Estamos, creo, ya compartiendo la pantalla. Entonces, como les decía, estuvimos hablando acerca de la calidad, la ética y la responsabilidad profesional. Hemos cubierto varios aspectos. Y el día de hoy, un poquito, vamos a hablar del código de ética de la ACM. Y, bueno, aquí hay un errorcito, falta otra E. La triple E. ¿Ya? Entonces, chicos, este es un material donde, bueno, básicamente, como les decía, es un tema, un poquito de conocimiento general, de ampliar un poquito sus horizontes. Entonces, pueden buscar más información de lo que es ACM y de lo que es el IEEE, la famosa triple E. Y ya, entonces, podemos buscar información de esto. No, no hay problema. El asunto que queremos conversar el día de hoy tiene que ver con algo importante, ¿no? En el último tiempo, en los últimos años, en los últimos 10 años fundamentalmente, los ingenieros, los profesionales del área han empezado a desarrollar bastante software. Ya, hemos empezado a desarrollar software, hemos empezado a desarrollar productos de software. Entonces, ocurre de que ahora es que las personas empiezan a usar el producto, ¿no? Y, bueno, un poquito para analogía, para que sepan, y un poquito nos ubiquemos en el asunto, es lo siguiente, ¿no? Hemos estado, por ejemplo, usando la electricidad. Hemos estado usando el internet, ¿no? Y en el último tiempo estamos usando muchísimo el internet. Y la pregunta es, ¿cuál es la calidad de servicio que nos dan? ¿No? En las redes sociales se ve claramente que le ponen una X bien grandote a Conteco, ¿no? Luego creo que le sigue Viva, y luego creo que le sigue Tigo, y luego finalmente Entel, aunque ya no está, no más es un servicio aceptable. Pero ahí empezamos a quejarnos, empezamos a tener problemas, ¿no? Empezamos a generar nuestras órdenes de reclamo, ¿no? Los famosos Odecos, ¿no? Para exigir a las empresas que nos brinden un buen servicio. Lo que acabo de mostrarles en esta pantalla, lo que están viendo en esta pantalla, está hablando justamente de algo similar, de un código de ética, vamos a decir, para los ingenieros de sistemas, para los ingenieros de informática, para la gente que produce productos de soto. Es decir, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos quejamos del servicio de internet y decimos que es muy lento, que se desconecta, que nos están cobrando mucho, que n razones, de igual forma, en el área de informática y sistemas, existe este tipo de reclamos. Es decir, la gente empieza a quejarse y decir, oye, no me estás entregando el producto de software como corresponde. Entonces, no tengo el producto de software como debe ser. ¿Ya? Entonces, sí, Beymar es la continuación del tema que estamos, que estuvimos analizando anteriormente. Entonces, eso es lo que queremos ver el día de hoy, ¿no? Y un ingeniero, ¿no? Un ingeniero de sistemas que ha hecho un producto de software. ¿Cómo se puede defender de eso, no? Decir, oiga, yo he entregado un buen producto. Yo he entregado un producto con calidad. Un producto con seguridad. Un producto como ha pedido el cliente. Es ahí donde surge la asociación de ingenieros, la asociación de profesionales del área de informática y sistemas, que dicen, bueno, si el día en que yo tenga que defender mi producto, o el día en que yo tenga que ser juzgado, vamos a decir, incluso por las leyes, de que he hecho un buen producto, entonces tiene que haber un conjunto de reglas que norme eso, ¿no? No me pueden juzgar como se les ocurra a alguna persona. Entonces, de ahí sale este famoso código de ética, ¿no? Donde se establece una serie de normas que van a regirnos, que va a regir nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya vamos a hablar de algunos aspectos muy importantes que queremos tomar en cuenta para defendernos o para afirmar con total seguridad y con total autoridad de que nosotros nos hemos regido por un código de ética profesional que rige a los ingenieros del área de informática y sistemas, y lo hemos hecho muy bien, ¿ya? Y las leyes y demás cosas deberían ampararnos y protegernos a nosotros. Vamos a ver algunos escenarios donde se requiere mucho cuidado, ¿no? Primero, ¿no? El código de ética tiene este primer principio, una primera regla, ¿no? Una primera regla en absoluto que nosotros tenemos que considerar cuando estamos desarrollando productos de software. Bien. Voy a preguntarles, ¿no? ¿Ustedes conocen algún producto de software, no? Que puedan poner ahí el nombre y decir, este producto es malicioso. Este producto de software, esto que ha hecho esta gente, ya un ingeniero, un programador, esa gente ha hecho este producto de software que es dañino, como muestra ahí el gráfico, para la sociedad, para nuestro mundo, para nuestro país, para nuestra ciudad. ¿Qué programa ustedes conocen a nivel mundial que ha sido dañino para nuestra sociedad? A ver, si alguien tiene ese punto, puede comentarlo. A ver, pueden expresarse en el chat o activar el micrófono. Piensen en un producto, desde su punto de vista, que es dañino para la sociedad. ¿Qué producto? Malo es. Facebook, dice. Para algunos sí es muy malo, para otros es muy bueno. Entonces, totalmente discutible esa partecita. Otro, pero respetamos. Twitter, Facebook, Twitter. Algo más malísimo, por favor. No creo que esos sean tan malos. Es más percepción eso, ¿no? Tinder, el programa. ¿Qué programa? O el programa Tinder, no sé. El programa Foca. No, no estoy seguro si el programa Foca es ese que es un juego de retos donde te lleva a hacer cosas malas, ¿no? Incluso ha llevado a jóvenes al suicidio. Suicidio, perdón. Ha llevado a los jóvenes a hacer cosas desastrosas, ¿no? Google. No sé si es tan malo Google. Tendría que ver las percepciones. Bien. X video, ¿no? X video, ¿ya? Criptovirus. Interesante. Sí. Entonces, esos programas informáticos que ustedes están comentando, nos recuerdan este primer principio que estamos comentando. Gracias por esos comentarios. Volviendo a la clase, volviendo a la presentación, entonces. El primer principio radica en esto, chicos. Cuando nosotros estamos desarrollando un producto de software, cuando entra en nuestra cabecita una idea de producto de software, con el cual finalmente sí es correcto que vamos a tratar de buscar, generar algún dinero. Pero lo más importante a ese objetivo que tenemos de generar dinero debe ser la sociedad, ¿no? Cuando estoy haciendo este programa informático, voy a causar daño a los niños de la sociedad. Voy a causar daño a las familias, etc. Voy a causar daño a la ciudad, al país donde resido. O el programa que voy a construir o voy a desarrollar va a ser un aporte. Va a ayudar a resolver problemas. Va a ayudar a los jóvenes. Va a ayudar a los niños. Va a ayudar a nuestra sociedad. Entonces, es uno de los valores más importantes que tenemos que considerar cuando estamos desarrollando un producto de software. Si empezamos a pensar en programas informáticos que, como les decía hace rato, que lleva a los jóvenes, por ejemplo, al suicidio, lleva a los jóvenes a las drogas, lleva a los jóvenes a la criminalidad y demás cosas, y nosotros somos los que hacemos estas cosas, entonces no estamos cumpliendo con este principio. Y la sociedad tiene toda la autoridad, tiene las leyes y demás para señalarnos y juzgarnos como corresponde, ¿verdad? Entonces, este es un primer principio que debemos considerar cuando estamos desarrollando un producto de software. Vamos al segundo principio, y es el cliente y empresario, ¿no? Escogí este grafiquito que es muy importante, ¿no? Tenemos, nosotros vamos a que nos atiendan y nos brinden un servicio, una tienda, un restaurante, etc. Y el segundo principio, habla, ¿no? Y rige, hay varios aspectos que se establecen en el código de ética para los ingenieros de informática y sistemas sobre el trato que debemos dar al cliente y al empresario, ¿no? Nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que cuando vamos y buscamos alguna atención en alguna oficina del gobierno, en nuestra ciudad o en nuestro país, ¿cuál es la calidad de atención que recibimos? Si miramos esta foto, ¿no? Difícilmente en las instituciones públicas nos atienden bien, ¿no? Difícilmente tenemos una buena recepción. Según ustedes, ahí está una encuestita, una pregunta, ¿cuál es la institución pública donde les han brindado el peor servicio, la peor atención? Entonces, ahí vamos a... Quiero ver algunos comentarios de ustedes. ¿Dónde, dónde, en qué lugar ustedes han recibido el peor servicio que se les ha brindado? ¿En qué lugar? ¿En qué institución? Pueden colocar algunos nombres. A ver, algunos comentarios. Estoy refrescando. El CEGIP. Todos se quejan del CEGIP. Han tenido que dormir mucho tiempo ahí, quizás. Madrugado, Conteco, la alcaldía. Exacto. Entonces, cuando hablamos nosotros, no, no, no exacto, no es que coincida 100% con ustedes ahí, sino exacto en el sentido de que ustedes captan y sienten, ¿no? En carne propia la malísima atención que te dan. Ahora, ponte al otro lado. Tú eres el que va a dar el servicio. Tú eres el que va a desarrollar el producto. Tú eres el que está vendiendo el producto de software. ¿Qué clase de atención vas a darle al cliente o la empresa que te está comprando esos productos, esos servicios? ¿Cuáles son las normas que rigen esa relación entre tú y tu cliente, no? Entonces, yo quiero que siempre se grabe en esta imagen, que ustedes sean así como muestra la imagen, que sean personas que realmente brinden una atención de calidad, ¿no? Que el cliente tenga deseos de volver a trabajar con ustedes. Que el cliente diga, ese chico, esa empresa, ese producto es el mejor producto. Ahí te atiende muy bien, funciona muy bien. Entonces, ese es el segundo principio. Vamos al siguiente principio. El siguiente principio tiene que hablar, nos habla acerca del producto mismo. Este tercer principio está totalmente relacionado, como muestra ahí en el gráfico, con algo realmente testeado, bien probado. O sea, tu producto de software, tu sistema, tiene que funcionar perfectamente muy bien. Y hay momentos, hay momentos en que un producto estrella falla, ¿no? En estos días, concretamente, ¿no? Por la saturación del internet, por la saturación incluso de los millones de usuarios que están interactuando con Classroom, con YouTube y demás cosas, estos sistemas no estaban preparados para tantos millones de usuarios. Nunca se vio esta escena. Así que nos sorprendió y por esa razón algunos productos fallan. Pero son excepciones. No es la regla. No nos falla continuamente. Alguna vez falla. Y así tiene que ser tu producto. Tiene que ser muy bien probado. No tiene que tener fallas. Entonces, eso es parte de uno de los principios que rigen a los que desarrollan productos de software. No olvidemos, chicos, como muestra aquí en este gráfico, el principio, el cuarto principio, habla de juicios. Significa, chicos, de que en los últimos años, ¿no? Snowden es una de las primeras cosas que quizás podemos recordar, que lo han querido llevar a un juicio, querían meterlo a la cárcel y Snowden empezó a escapar, a huir de un país a otro. Creo que ahora está en la Embajada de Ecuador y sigue ahí encerrado y demás cosas. ¿Qué significa esto para nosotros? Los que desarrollamos productos de software, instalamos sistemas de información para nuestros clientes, para que ellos lo usen. Si estos no funcionan correctamente y si hay algunas ilegalidades que hemos cometido ahí, tarde o temprano nos vamos a enfrentar a juicios, a problemas legales, a juicios legales nada, nada deseables. Entonces, no es básicamente un juego el desarrollar un producto de software, el firmar un contrato con un cliente, si no tenemos un producto de calidad. Si no tenemos este producto de calidad, no podemos venderlo, no podemos firmar contratos. Más nos va a costar sostener los juicios o ganar los juicios, si causamos problemas y daños a terceros. Entonces, es un problema muy álgido, muy serio. En los últimos años, varias empresas de software, aquí en Cochabamba, en Bolivia, han tenido que llegar a cerrar sus empresas por juicios que les han hecho sus clientes o personas que han comprado sus productos. Entonces, es una alerta roja para nosotros. De ahí viene la importancia de otros puntos que veremos a continuación. Por ejemplo, muchas veces, nuestro producto, lo que hemos desarrollado para el mercado, no es un buen producto porque ha sido una deficiencia nuestra de administración de cómo hemos desarrollado el producto. La gráfica que les presento, al menos, presenta una estructura organizacional. Tenemos un líder de proyecto, tenemos un analista o un diseñador del producto, sabemos quién está a cargo de ello, tenemos un ingeniero de software, un arquitecto, vamos a decir, y finalmente tenemos un programador. Esta es la clásica estructura organizacional que existe en casi todas las empresas. Y en algunas empresas solo hay una casilita que dice programadores. Todos somos programadores. Pero en esta estructura falta algo muy importante. Por ejemplo, el encargado de control de calidad, de hacer todas las pruebas del producto antes de salir al mercado. Entonces, la forma como hemos organizado nuestro equipo de trabajo determina en gran manera la calidad de nuestro producto. Entonces, si no nos hemos organizado muy bien, nuestro producto podría ser desastroso. El otro aspecto, ¿no? O sea, otra cosa que tenemos que fortalecer en nuestra organización, en nuestro trabajo, es que los miembros de nuestro equipo realmente sean profesionales. No estoy diciendo de títulos ni nada por el estilo. Está muy bien tener los títulos, pero que esta gente, que la gente que trabaja con nosotros, con quienes estamos haciendo un producto de software, realmente sean profesionales. O sea, que sus actitudes, sus acciones, la forma como se desenvuelve, como hemos mencionado en la clase anterior, tengan valores humanos valiosísimos, los hacen profesionales, verdaderos profesionales. Si contamos con esos recursos, entonces vamos a desarrollar un excelente producto. Caso contrario, otra vuelta, estamos encaminados al desastre. El otro detalle muy importante, y noten el gráfico correspondiente, es que seamos colegas. Si ustedes notan, ahí hay una persona mayor al fondo, y también hay jóvenes, hay hombres, mujeres, pero al final somos colegas, somos un equipo de trabajo. Y ese es el otro factor importante. Si tú eres capaz de conformar estos equipos así, que realmente puedan trabajar como colegas, como dice aquí, realmente se aprecien, haya respeto, haya valores, que cuente tu opinión, que realmente sea un lindo equipo de trabajo, entonces vas a lograr productos exitosos. Pero si no tienes este tipo de equipos, entonces también estamos yendo al fracaso. Finalmente, este otro principio que les presento, tiene que ver con algo personal. ¿Qué significa? Y coloqué esta gráfica. ¿Por qué? Nunca, 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 por muy viejos que sean, por muy mayores que se hagan, ahora son jovencitos, pero van a ir madurando, siempre tengan el deseo de aprender como un niño, o como una niña, en este gráfico. Siempre busquen aprender, siempre busquen capacitarse, siempre busquen el tema de inscribirse a algunos cursos especializados, etc. Nadie lo sabe todo. Yo después de 20 años de trabajar en el área de software, desarrollo de software y demás cosas, sigo aprendiendo, necesito seguir aprendiendo. De hecho, cuando estoy en las clases con ustedes, yo sigo aprendiendo, y aprendo de ustedes, porque con las preguntas que hacen, sus comentarios y demás, busco la mejor manera de enseñarles, de guiarles, y eso sigue haciendo que yo siga aprendiendo, que yo siga buscando más información, para que ustedes también estén actualizados. Entonces, nunca, nunca dejamos de aprender, pero tenemos que sentirnos como un niño, que siempre está deseoso de aprender, de preguntar, etc. Por esa razón, siempre les digo, pregunte, ¿cuál es su duda? Porque los niños, esa es su actitud más bonita, ¿no? Siempre andan preguntando, y son humildes, ¿no? Son humildes, no son, no son altaneros, no son los sabios, no son los que lo saben todo, y cuando les respondemos, ellos siguen aprendiendo, y eso es lo que queremos, que las personas, o sea, una vez que seamos profesionales, y empecemos a hacer los trabajos, ustedes, sigan teniendo esa disposición. Si nosotros, aplicamos estos, los ocho principios, ¿no? Correctamente, en nuestra vida profesional, nos va a ir muy bien. Esta lección, la vamos a parar aquí, es un temita de investigación, la siguiente semana, les voy a dar más detalles de la tarea, no quiero lanzarlo ahora, porque les va a distraer del examen, así que, la siguiente clase, les voy a dar una actividad sobre esto, ¿ya? Pero piensen en eso, o sea, tarde o temprano, van a parar nuestro trabajo, tarde o temprano, nos van a decir, has hecho bien, o has hecho muy mal, y estos ocho principios, que hemos repasado, nos van a ayudar, a que nosotros siempre seamos juzgados positivamente, que nos digan, has hecho bien tu trabajo, eres un buen profesional. Entonces, esa es la idea de esta clase que faltaba, para la lección que comenzamos la anterior vez. Gracias por estar presentes aquí, no tengan mucho miedo al examen, sé que lo van a hacer muy bien, me ha alegrado revisar sus actividades, la gran mayoría tienen arriba de los 40, así que, ¿cuánto les falta? 15 puntos, con 15 puntos y aprueban, así, pero yo quiero un 90, un 100 en sus exámenes, así que, les va a ir bien chicos, y cualquier duda que tengan, pueden escribir al WhatsApp, y estaremos conectados igual. Bueno, estaremos probando otras formas. Voy a, el día lunes, tipo, cuatro y media de la tarde, voy a preparar todas las cosas, para empezar cinco y cuarto en punto, ya entonces, cinco en punto, ya nos podemos estar conectando, para empezar cinco y cuarto el examen. Un gusto chicos, que estén muy bien, cuídense del frío, no se resfríen, y el otro problema, cuídense mucho de las enfermedades, que están rondándonos, cuídense mucho, aunque podemos salir, etcétera, cuídense ahora. Ok. Profe, ¿nos va a pasar el PowerPoint, o no sé, le pregunto? Sí, se los voy a pasar, pero esto no lo necesitan, para el examen de lunes, así que, no se preocupen por eso, si no lo paso, no se inquieten, pero ya les he pasado el PDF, ¿no ve? De todo lo que va a entrar al examen, así que ya lo tienen todo, ¿ya? Y esta otra parte, va a ser para el segundo parcial, ¿ok? Entonces, no necesitan que les pase el PDF, de hecho, lo voy a hacer después del examen, mejor, para que no se estén confundiendo, ¿ya? Ok, muchas gracias, y nos vemos el día lunes. Chao chicos. Chao chicos, nos vemos. Hasta luego, Ingi.